¡Puro relajo! Al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor Y hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes ni un jalón Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuide su aledor Jamás saldremos vivos de este mundo La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes ni un jalón Igual que si la bebes lentamente Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Nos vemos hasta el último segundo Por mucho que te cuide su aledor Jamás saldremos vivos de este mundo ¡Gracias! 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 Bueno, y terminamos esta noche Que les decía a todos Con un vinito ¡Con vino griego! Caía tarde en la fría noche de la gran ciudad Y a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé Hacía frío en el entres Me pareció como si de repente fuera a otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me abrió ¡Venga, levantamos la copa! ¡La mano, la voz y el corazón! Ven a brindar Con un vino griego que me despegó a matar El vino rojo que me hará recorrar Un pueblo blanco que dejé Detrás de la mar Ven a brindar Con un vino griego que me despegó a matar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver A lograr ¡Qué bonito! Dios me hablaron del día que tuvieron que partir De como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Arriba las copas, brindamos Y los corazones, bien alto Ven a brindar Con un vino griego que me despegó a matar El vino rojo que me hará recorrar Un pueblo blanco que dejé Tras de la mar Ven a brindar Con un vino griego que me despegó a matar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver A lograr ¡Salud amigos! Marina, 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 biotsez maite saitu Irri farrehe de horregi, soratzen baina osustu Ni maite sintudan, kaor maitatsen saitu Tassiure marina, biar maiteko saitu Ni maite sintudan, kaor maitatsen saitu Tassiure marina, biar maiteko saitu Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 tus labios quisiera besar Y media vuelta Linda pescadora, nunca me abandones, no me hagas ilusiones No, 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 no Linda pescadora, nunca me abandones, no me hagas ilusiones No, 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 no Marina, 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 ti voglio tú preso a esposar. Marina, 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 ti voglio tú preso a esposar. Dolan se la mora, non dormida sale, no me debil rovinare. Oh no, 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 no. Dolan se la mora, non dormida sale, no me debil rovinare. Oh no, 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 no. ¡Gracias! Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz ¡Arriba! Y allá en el otro mundo En vez del infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Y como cantamos esta noche! ¡Arriba! Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Maravilloso! Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Estas dos frases con sentimiento, compadres ¡Échame a mí! ¡Arriba! Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez del infierno encuentres gloria ¡Arriba! Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En el otro mundo Y allá en el otro mundo Bueno, y nos vamos con el flaco Jiménez hasta San Antonio. Ya no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte ni siquiera abrir tu voz. Porque supe que tenías otro amante, y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Soy ranchero, jugador y navegante, ya me voy para allá, nunca más volver. Me dejaste sin dinero y sin rebalante, por el mundo te me echaste a correr. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Vizcaya y quieres más y más. Ya me voy, ahí te dejo en San Antonio, tu manita no te la pude quitar. Hay momentos en que pareces demonio, cuando mueves tu cintura pa' bailar. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Te gusta mucho el baile y quieres más y más. ¡Qué bonito está aquí hoy! Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil, es una rosa Y después se va hacia ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De gelbas de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De gelbas de las mariposas conmigo Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil, es una rosa Y después se va hacia ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De gelbas de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De gelbas de las mariposas conmigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Es que te casco! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno le hace mover En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candomea el Negro José Lleva el aire de la noche sobre su piel Es muy feliz candomeando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candomea el Negro José Con mucho amor candomea el Negro José Lleva el aire de la noche sobre su piel Es muy feliz candomeando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigaoba Amigo elegible Amigo de acrecentaje Amigo X2 Amigoactivado Ames Amigo Amigo Venga todos, ¿cómo es? No moriré, pero tú no lo tienes que mirar Y yo no lo tengo, no lo tengo No moriré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo aburré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas en mí te doy Pero no te devuelvo tus besos Venga los devolvéis ese canto que apuntó No moriré, pero tú no lo tienes que mirar No moriré, pero tú no lo tienes que mirar No moriré, pero tú no lo tienes que mirar No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo aburré No moriré, pero tú no lo tienes que mirar Y es que... Perdóname, señorita, yo quisiera saber Porque está tan bonita Porque está tan bonita, no le da miedo a usted Permítame un momento poderme acercar A un ladito suyo vamos a platicar ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a gustar ¡Y me da vuelta! ¡Pero qué rechula es mi linda señorita! Mi linda señorita Y yo quisiera saber Porque me tiene miedo No la voy a morder Busco una novia Y usted pudiera ser Con esos ojitos La dueña de mi querer ¡A ver! ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Usted me gusta Yo le voy a gustar Usted me gusta Yo le voy a gustar Usted me gusta Yo le voy a gustar Muchas gracias Muchas gracias Como una promesa Eres tú Eres tú Como una mañana De verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Te da mi esperanza Eres tú Eres tú Como lluvia fresca En mis manos Como amor de brisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua De mi fuente Eres tú En el fuego De mi hogar Eres tú Eres tú Como el fuego De mi hogar Eres tú El trigo De mi pan Como mi poema Eres tú Eres tú Como una guitarra De la noche Todo mi horizonte Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua De mi fuente Eres tú El fuego De mi hogar Eres tú Eres tú Como el fuego De mi hogar Eres tú Eres tú Mi vida Eres tú 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 Vamos con esa bonita mexicana dedicada a las flores. La conocéis, la Feria de las Flores. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento en toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay cerro que se me empine, ni cuacó que se me atore. ¡Ay, compadre! En mi caballo repinto, he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos. A través de las montañas va a venir a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la debes ser primero. Y juro que iré arrancarla, aunque tenga jardinero. Yo la debes trasplantada, en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver... ¡Venga todos! ¡A ver qué pasa! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir. Y por eso, los grandes amores, de colores, me gustan a mí. Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Cada vez que tengo tres, voy a la orilla del mar. A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Los ojos de mi morena, son negros como el carbón. A veces me causan penas, y a veces me dan dolor. Más te quisiera, más te amo yo, que todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Y por eso, los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Me gustan a mí. Y ya es que... Vamos a ver un tema precioso, que nos recuerda a nuestra infancia, y que habla de esa mochila azul. ¡Echale! ¡Echale! Y ya lo sufre de repente, cuando vi pasar la lista, y ella no estuvo presente. ¡Arriba! Me dejo gran inquietud, y bajas calificaciones, y al recreo quiero salir, no me divierto con nada. Porque... ¡Cuarto! ¡No puedo decir! ¡Arriba! 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 Siempre que me toca pasar por tu casa Algo me sofoca y no sé qué me pasa Miro tu ventana con flores moradas Y yo me imagino que estás acostada Todos los que suelen pasar por tu puerta Oye como ladran furiosos los perros Que se han dado cuenta que quieren robarte Los raros brillantes de tus ojos negros Siempre que te miro muy cerca al pasar Oigo un pajarillo que empieza a cantar Es un pajarillo cautivo en su jaula Que dentro de mi alma quisiera volar Y ese pajarillo se llama el amor Oye como canta su alegre canción Mira qué bonito te extiende sus alas Y le abres la jaula de tu corazón Mira qué bonito te extiende sus alas Y le abres la jaula de tu corazón Este pajarillo se llama el amor Oye como canta su alegre canción Oye como canta su alegre canción Mira qué bonito te extiende sus alas Y le abres la jaula de tu corazón Mira qué bonito te extiende sus alas Mira qué bonito te extiende sus alas Y le abres la jaula de tu corazón Solo en mi cuarto en un rincón Apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez Y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Ayúdame En tu amistad te he puesto toda mi fe Eh, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Eh, ayúdame En tu amistad te he puesto toda mi fe Eh, ayúdame Y tiendeme la mano de un hermano Eh, ayúdame Tú desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir El rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Él, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano. ¡Muchas gracias! 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 No se olvidan de sus amigos Y recordad, al final los amigos No se olvidan de sus 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 amigos ¡Mujer cielo! ¡Mujer cielo! A ella활os ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!